somos la fuerza rígida y la banda compa se logró no poquillo a poquillo se logró si no es poquillo pero todavía falta si no es toda falta toda falta como pero aquí andamos pisando blue label pero se logró poquillo a la fierro, fierro, fierro fierro, fierro fierro, 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 fierro se logró no piene de un camino si usted no lo recorrió los que antes no volteaban hoy me tratan de señor dicen peladita en la boca la vida que me tocó No viejón, de morro perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un ro-roiz Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató plomo pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morrio con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son pura rara, ahora no está la colección Modelos exclusivos de calzado, dependiendo siempre la ocasión Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montarte en ofrición ¡Y pura fuerza, rengila viejo! Malandro El que le sabe, sabe, pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Mi decisión, hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena, me mantiene el sereno Fin de semana, dar el rol Y se por masa, se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla norte Mi discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató plomo pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morro y yo con huevos comenzó Que cachucha le gana, pues son puras raras Ya no está la colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Pinta de solo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montarte en ofrición A huevo viejo A la merda, a la merda Cierra